Estamos cumpliendo 10 años de la creación de la Secretaría de Protección Ciudadana, del Centro de Operaciones Tigre. Realmente cuando comenzó esto, de la mano del entonces Intendente Sergio Massa, que fue quien ideó y que puso la voluntad política para que este programa se desarrolle en todo el partido de Tigre, parecía difícil que un municipio tuviera el desarrollo que tiene hoy en materia de seguridad. Estamos felices también de que este sistema se esté consolidando, que sigamos aportando tecnología, que sigamos comprando móviles y que los vecinos de Tigre cada vez sientan que el municipio está cerca con el botón de alerta de pánico, con móviles, con cámaras de seguridad para la seguridad de todos nuestros vecinos. 10 años de historia, 10 años de sacrificio, de caernos, de levantarnos, de pelearla. La decisión política de Sergio Massa en su momento, la continuidad de julio. La verdad que un día lleno de muchas alegrías, de emoción, el compromiso de seguir trabajando, de seguir sumando cámaras, de seguir sumando tecnología, de seguir cuidando a nuestros vecinos. La verdad que Protección Ciudadana es eso, nació como una secretaría que sin tener la potestad que da la ley, teníamos la decisión política y la vocación de proteger a los vecinos de Tigre. Los avances tienen que ver con la incorporación de tecnología que nos permiten cruzar datos, nos permiten mediante cámaras de alta definición el sistema buscador de patentes, nos permiten de alguna manera que cuando vamos a un incendio tengamos la información precisa del lugar a donde vamos, donde están las bocas de agua para los incendios. Nos permiten también incorporar más cámaras, más botones de pánico que significan más ojos de vecinos ayudándonos a cuidar la ciudad y eso forma parte de un crecimiento continuo y paulatino que va teniendo el municipio de Tigre siguiendo con el aporte de tecnología y cada vez con más innovación.